¡Aplausos! Bueno, a día de hoy me siento muy feliz, con ganas, ilusionado, me encanta donde estoy, me encanta ir a entrenar, este año pues he disfrutado bastante. Me queda este año y el próximo, por lo tanto pues espero cumplirlos y a partir de ahí pues ya se verá. Tampoco intento hacer muchos planes a largo plazo porque el tiempo a veces cambia en días, pero lo que me importa ahora pues es eso, estar feliz, estar ilusionado, con ganas de seguir jugando a fútbol, que es lo que me gusta, me gusta la liga, donde estoy. Y luego a partir de ahí pues ya se verá. Sí que es cierto que el tema de entrenador es algo que me va apeteciendo o me va diciendo alguna cosa. Sí que es cierto que me encantaría volver al Barça en algún momento de mi vida porque esta es mi casa, pero son hipótesis, son cosas de futuro, son cosas que no sé si pasarán, si cuándo. Otra cosa es lo que me gustaría, pero vamos a ver, ahora sigo sintiéndome futbolista, que es lo que me gusta, lo que me encanta y intentaré aprovecharlo al máximo. Sí, yo creo que sí, yo creo que diría que estoy a favor de que haya cosas a nivel tecnológico que puedan ayudar a situaciones complejas o situaciones puntuales. Creo que debe de seguir mejorando porque aún con Barça hay situaciones que a unos nos parece una cosa y a otros otra, pero creo que es positivo. Bueno, primero de todo os quiero decir que estoy bastante desconectado de lo que es esta actualidad, pero bueno, no dejo también de estar un poco pendiente. Bueno, ¿qué te voy a decir? Al final son situaciones que cambian, como ha sido ahora esta Supercopa y poco más. Al final todos intentarán ganarla, intentarán ser el campeón de la Supercopa. Sí que es cierto que también puedes estar de acuerdo con eso, que al final siempre ha sido campeón de liga, campeón de Copa, el que juega la Supercopa, pero a partir de ahí yo creo que tampoco es cuestión de dar mucho bombo a eso. No sé si esta nueva competición va a durar para siempre, va a durar dos o tres años, no sé cuál es el convenio, pero bueno, vamos a ver quién es el campeón, que espero que sea el Barça. Al final, bueno, vamos a ver si la final es un Barça-Madrid o no, pero yo al Barça lo sigo viendo un equipo muy potente y no veo que pueda sentirse inferior en ese sentido al Madrid. Aquí te voy a pedir que lo firmes por aquí, ¿qué te parece, Andrés? Muy chulo, muy real. Bueno, un poco el artista nos cuenta que él quiere simbolizar todo lo que tú representas, tu carácter competitivo, tu carácter ganador. No me puedes filmar, Andrés, porque los próximos días lo tendremos aquí expuesto en la tienda. Seguidores que quieran venir a verlo y a contemplarlo porque es realmente una pasada. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.